Y vuelve, aquí viva Para ti, para ti Asiéntale Y como gozan los mazis del mundo Así, así, así Y como dice Ta, ta, taquirina con sabor Ay guapito de mi vida Este amor no es para ti Ay guapito de mi vida Este amor no es para ti El amor es pasajero Y pronto se acabará El amor es pasajero Y pronto se acabará Si el amor es compartido Lo mejor es terminar Si el amor es compartido Lo mejor es terminar Una sola vida tengo Lo mejor es disfrutar Una sola vida tengo Lo mejor es disfrutar Chucha vida Y suena así Epa, epa, epa Para todos los amores pasajeros Escúchalo Yo te digo No me dejes cariñito de mi vida Mi vida yo te digo No me dejes cariñito de mi vida Que mi amor está sufriendo Por tu ingrato corazón Que mi amor está sufriendo Por tu ingrato corazón Tu tranquila vida mía Este amor es para ti Tu tranquila vida mía Este amor es para ti Aunque yo esté con la otra Tú siempre serás mi amor Aunque yo esté con la otra Tú siempre serás mi amor Con cariño Para ti Cabo Cabo Y esto se acabó Y vuelve, la tirina